¿Quieres ser mi amigo? Porque anoche vi La Sociedad de la Nieve. Ah. Sí. La personalidad, ¿no? Justo. Es tu fuerte. Ahora es mi personalidad. Tu personalidad. Mi personalidad es sobrevivir un accidente de avión. Tu personalidad es ser de donde eres. Naciste en Argentina. Ah, sí. Haces agente argentino. ¿Es aprobación cultural si tú haces agente argentino? Porque no te lo mereces. No. No te lo mereces. No, 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 no. Pero tú has nacido en Argentina. Claro. Un accidente puedes hacer. No. Hombre. 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 El típido. Hombre. Hombre. Mi abuela es mexicana. Mi abuela es mexicana, sí. Joder, tienes toda Latinoamérica cubierta. Y mi abuelo es ecuatoriano. Technically, nació en Ecuador. ¿Como tú? Wow. O sea, que estáis por todas partes. Qué bonito, ¿no? Y mi hija, por el lado de Nati, también tiene el padre de mi suegro mexicano. Mi hija es como muy mexicana. Muy mexicana, brasileña, uruguaya. Peruana. Peruana. Española. Hostia. Española, porque en España. En España City. En España City. Y muy bien. Pero estamos en los Goya. ¿Qué cosa no? Si la... A todo esto... Cuba y ti. Estamos en los Goya. Y de hecho, o sea, me llamaste un día y me dijiste, oye, tío, ¿y te vienes a los Goya? Y yo... ¿Qué, huevo? Vale. ¿Sí? Y te rayaste un poco porque te digo, ¿por qué vas tú a los Goya? O sea, y tú me dices, ¿cómo que por qué voy a los Goya? Yo, huevo, o sea, no has estado en una peli, no has estado en nada. ¿Pero? Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque es famoso. Me dijiste, a ver, yo soy famoso. Te dije eso, ¿no? Y yo dije, ya. A ver, escucha. Me dijiste, soy famoso. ¡Huevo! Ahora que estamos grabando, no me jodas. Me dijiste, es porque soy famoso. Sí. No sé si te has enterado. Y... No sé si te has enterado. No he enterado. Me dijiste, y me dijiste, ¿quieres ser mi más uno? Y yo, for sure. Sí. Dije, hombre, claro. Y me dijeron, nada, ¿puedes ser mi más uno? Es cierto, o sea, no estamos, bueno, no estoy invitado por la Academia de Cine, como puede ser, o sea, por favor, que se entienda, porque únicamente están nominados los, o sea, únicamente están invitados los nominados y la gente que tiene que ir a la gala, pero hay un montón de marcas aquí, me han invitado, y a pesar de sentir esta, ¿cómo decirlo? Guilt. Culpa. Esta culpa enorme de dejar a mi mujer con mis dos hijos solos en casa durante esta noche que estoy aquí en Valladolid, a pesar de eso, me he venido aquí contigo. ¿Y yo la mía, con mi hija? Qué bonito, ¿no? Estamos aquí. Aquí estamos. ¡Woo! Sí. Guilt free. Pero, tus primeros Goya, ¿no? Mis primeros Goya. Bueno, la verdad que sí. ¿Tu primeros Goya también? Mis primeros Goya también, sí. ¿Tienes los mismos primeros Goya? Es verdad. ¿Edición, qué? ¿38? No. ¿Yo 38, sí? ¿En Valladolid? Sí, 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 sí. Qué guay. No sabes nada de los Goya, ¿verdad? No sé nada de los Goya. Lo único que, como te dije, anoche vi La Sociedad de la Nieve. Ah, bueno, pequeño disclaimer, claro. Es que no hemos explicado nada. Este episodio va a estar partido. Ah, sí. O sea, todo esto tenéis que quedaros porque nos queréis. No hemos ido todavía. Todo esto es un rollo. O sea, estamos ahora mismo en la habitación del hotel, pero el episodio más o menos sobre la mitad cambiará a mañana. Donde estaré yo igual de fresco que siempre, Dane estará en menos fresco. Es la putísima mierda, pero si todo va bien, mañana en el podcast podríamos traer mucho contenido. Y si mañana va muy bien, igual tenga un podcast nuevo con alguien más famoso que tú. Y si todo va muy bien, a lo mejor traemos a alguien. Claro. Porque están todos los... O sea, literalmente todos los actores y actrices de España están ahora mismo en este hotel. En este hotel en el que estamos. Entonces, les hemos visto a todos en el restaurante mientras comíamos. Ha sido muy raro porque es que es todos. O sea, es como un gran hermano de los famosos. Están todos aquí. Entonces, con suerte, a lo mejor, nos llevamos bien durante el evento y traemos a alguien aquí mañana. Yo no conocía a nadie. Creo que a una persona. Me parece muy fuerte, sí. Hay gente con bastante esgolla. Gente, aparte, súper famosa por otro lado. Y tú... ¿Pero cuántos podcasts tienen ellos? Ahí es donde se mide, ¿no? Claro, claro. Entonces, tengo un test... Primera y última vez. Sí, primera y última vez. Entonces, tengo un test para ver cuánto sabes de cine. Vale, venga. A ver cuánto sabes de cine. Ignórame. ¿Cuál es la película española más taquillera de la historia con 150 millones de dólares en recaudación? Respuesta final, días de fútbol. No. No lo sé, Bob. ¿No? No lo sé. Sí lo sabes. Piénsalo. Película española, la más taquillera. Mar adentro. ¿Qué tiene que tener para que sea la más taquillera? Acción. ¿Vale? Torrente. Joder, no. Más de... O sea, te ha dado 150 millones de dólares. 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 Ah, dólares. Dólares. ¿Qué tiene que ser para que tenga dólares? Americana. No, es española, te he dicho. O australiana. O canadiense. Vale. Fun fact. Pero... La tienes, la tienes. Te juro que la sabes. No, fíjola, sé. Película española, 150 millones de dólares. Sale Tom Holland. Antes de que fuese Spiderman. ¿En qué película? Tom Holland antes de que fuese Spiderman. Ah, Lo imposible. Sí. Muy bien. De Bayona, muy bien. Tengo una amiga que conoce, cuyo amigo es el hueón de Lo imposible. Que le pasó eso. Flipas. ¿Perdón? Sí. ¿Puedes hablar un poquito de esto? No, la hermana de uno de mis mejores amigos fue al colegio con ese chico. Y le pasó eso. Qué cosas. Siguiente película. Vale. ¿Quién es la persona con más goyas? Has dicho la persona. Le conozco. ¿Es hombre? Sí. ¿Tú le conoces? Qué bueno. Eso no es una buena pista. No. Yo voy saltando a gente. Ah, pues le conozco. Es que es un evento de... Pero le conozco... No por ser actor. ¿Cantante? ¿Rapero? No. Arcano. Respuesta final, Arcano. Once Goyas. Once Goyas. Once Goyas. Hombre. Tiene que ser... Compositor. Ah, por música. Paso. Albert Iglesias. Ah. Eh. ¿No? Era lo que iba a decir. Siguiente. ¿Qué película ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa? Mar Adentro. ¿Qué iba a decir? Spanglish, Spass Vega, Adam Sandler. 2006. Mar Adentro. Amenábar. El Orfanato. Bayona. Zelda 211. Daniel Monzón. Ah, con Luis. Tosar. Sí. No le llames, por favor, a Luis Tosar. Con Lucho. No le llames Luis. Lucho. Pues no le conoces de nada. Eh... Mar Adentro. Hombre. Mar Adentro. Claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Zelda 211. ¿Cuántos Goyas tiene? Pregunta trampa. Cero Goyas. Ocho. Nice. ¿Cuánto sabe, Dane? Bueno. Ay. Aquí vamos a dejar con este... Esta maravilla de test. El episodio por ahora de los premios Goya. Toca uno de mis signature... Chasquidos para que cambiemos. Venga. Transiciones estrella. Hasta mañana. 3, 2, 1... Buenos días por la mañana. La mañana siguiente a los premios Goya. Probablemente la primera vez donde pasamos una noche fuera, grabamos un típico podcast de antes y después, y Mario tiene menos voz que de él. Sí. Así es. Porque... Porque Mario la dio muchísimo anoche. Es que no hablas de nada. Estabas súper feliz. Estabas... Estabas así. Yo estaba vibing. O sea, yo lo pasé muy bien. Es verdad que no hablé con mucha gente, pero... O sea, fuimos... Estábamos andando por el evento. Y... Ah, bueno, por cierto. Tenemos invitada. Ah, sí. Ahora viene... O sea, ahora viene invitada. Ahora viene invitada. Es que me encanta. O sea, esto es... Yo esto es lo que quería. Yo lo que quería era venir aquí a los Goya, conocer a alguien o estar con alguien que conociésemos y decir, oye, hemos grabado la mitad. ¿Te quieres venir luego? ¿Quieres venir mañana? Y se va. Y esta persona se queda en el mismo hotel. Está claro. Está todo el mundo en este mismo hotel. Tío, todo el mundo. Es que es muy fuerte. O sea, ayer vi a la distancia que estoy contigo a Pedro Almodóvar. De la mano con Perín López Cruz. Muy loco. Charlando. Aquí. Aquí. Y yo... Ah, hola. Hola, soy Mario. Existís. Estaba Bayona que me crucé. Porque él tenía que pasar y yo le saludé. Y yo le dije, hola, perdón, ahí él. Ah, sí, disculpa. Yo iba al baño y me lo crucé. Y es como... Y me decía, wow, wow, eres tú. Wow, vi tu película de la noche. Sí. Wow, brutal, brutal, tío. Qué planos, tío, qué planos. Ah, la gota. Bayona. Wow. ¿Qué fue la noche? Sí. Muy feliz eso. Eso fue lo más feliz de la noche. Fue como, está hablando contigo. De repente vamos a apiar algo de beber. Me giro. Ay, perdón. Ernesto Alderio. Vale. Soy su... Vale. Te quiero. Te quiero, tío, ese fútbol es mi película favorita de todos los tiempos. Y ese wow tiene el punto, lo que te dije anoche, tiene el punto perfecto de como que casi parece una señora que es como lo más guay del mundo. Es como un wow así, tal, con su traje, no sé qué, con su pelo así blanco. Y eres como, casi pareces una señora y ese es el punto más guay que existe. Es tan buen actor. Es que estaba todo el mundo ayer. O sea, fue muy heavy. Bueno, en fin. Entonces, nos vestimos. Nos ponemos la pajarita, tal. Bajamos. Nos encontramos con Rocío. Ay, mierda. Vaya, no. Qué Rocío. Spoiler. Qué Rocío. ¿Quién sabe? Un Rocío. Tal, vamos allí. Pasamos las acreditaciones. Estaba la manifestación. Esta. Yo no lo esperaba. Estaban los agricultores. Que era como la contraposición total. Es que era un lado, o sea, pasas el seco como de la policía y un lado hay gente que lleva desde las 10 de la mañana esperando que llegue gente famosa. Sí. Literalmente, no sé, 20 metros y otro grupo de como de vallas, otro grupo de personas con los chalecos, manifestándose, con los agricultores, con los tractores. Llegamos nosotros. Llegamos nosotros con pancartas. Menos actores. Más agricultores. Y estás turban. Llegamos nosotros en la van negra, enorme todos. Nada más llegamos y dicen, sí, hola, vengo a traer a los invitados y de la policía. Sí, sí, pase, pase, pase. Perro Sánchez. Y nosotros en el coche. Bueno, yo no sé, no, no sé, no sé, no sé Pedro, no sé, no sé, no sé Pedro.